Con el Club de los Cinco, siempre pagás menos. Por cada compra de mil pesos, en cualquiera de los locales asociados, te llevas un bono de 100 pesos para usar en tu próxima compra. Participan Petróleo, Libra, Narrow, Grand Prix y D42 Store. Sin dudas, la mejor promo que viste. Este evento es la tercera edición del ciclo de formación avanzado para las organizaciones de la sociedad civil de Campana. Es el tercer año de capacitación y el evento este en particular es un nuevo evento porque los contenidos y lo que vamos a trabajar para profesionalizar el sector son todos nuevos temas. Son cuatro módulos. Dos módulos van a estar dirigidos a todo lo que es el fortalecimiento y la profesionalización del voluntario. Se va a trabajar acerca del rol del voluntariado. Van a haber dos capacitaciones de voluntariado. Un refuerzo específico con Flavio Fittman, que es un especialista en organizaciones sociales y licenciado en educación. Vamos a tener un segundo encuentro el 13 de julio. Completando esta formación de voluntariado y una específica con Jorge Almirón para reforzar todo el trabajo de lo que es el desarrollo y generación de recursos. Y después vamos a tener dos encuentros en agosto sobre exclusivamente comunicación. Pueden participar de los que puedan participar. Y es no arancelado, o sea, es sin costo. Así que sería muy bueno que la comunidad pueda formar parte de esta convocatoria. Acompañando y dando esta herramienta tan importante a las organizaciones. Siempre hay, a veces, un objetivo que la comunidad se junta para llevar a cabo, a veces desde la solidaridad, siempre sin fines de lucro, cumplir un objetivo. Y muchas veces esa organización no tiene recursos o no sabe cómo manejar algunas cuestiones. Y bien como dijo Nora, el voluntario, muchas veces es una parte fundamental. Nos da la posibilidad de nosotros como municipio brindar este servicio a todas las entidades que, como bien dije, son muy diversas y muchas a veces necesitan, a veces, de apoyo, bueno, nada, de conocimientos y hubo mucho apoyo desde lo legal. Creo que es una herramienta fundamental porque a veces no es tan fácil acceder a capacitaciones de nivel como las que se está ofreciendo en esta oportunidad. Así que, bueno, invitamos a todas las entidades, las organizaciones, porque creo que todas están conformadas en gran parte con trabajo voluntario de la misma comunidad. Así que me parece que es una oportunidad para alentarlos, para organizarlos y para que trabajen con más seguridad.